Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Y estoy acá a chequear a ver si están viendo todos correctamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo andan todos? Sí, perfecto, perfecto, estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén, coméntenos desde donde nos visitan ahí en el chat. Mi nombre es Andrés Criado, soy licenciado en Administración, soy emprendedor hace más de 15 años. Y hoy en esta Masterclass número 2 vamos a estar hablando del mundo del Instagram. Vamos a tener diferentes oradores que nos van a estar contando sus experiencias, cómo hacen para crecer en sus negocios, generando más ventas y más clientes. Ahí abajo en la descripción del video van a poder, si quieren, ingresar a un curso gratuito de ventas por WhatsApp que recomendamos 100% gratuito. También está nuestro canal de Telegram donde se pueden suscribir y seguirnos para enterarse de estos entrenamientos y de otros futuros entrenamientos que hagamos en algún momento. Vamos a tener después la semana que viene nuestra Masterclass número 3 y luego la otra semana la Masterclass número 4. Así que bueno, ahí abajo también me pueden seguir en mis redes sociales. Así que bueno, ahí en unos minutos les vamos a estar arrancando ahí con nuestros invitados. Nos vemos luego al final de la transmisión, nos estamos viendo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en la segunda Masterclass de este gran programa. Las redes sociales ahí nos están contando de dónde están conectados, los queremos leer, de todos los países, así que un abrazo muy fuerte virtual para cada uno de ustedes. Entonces, ante todo, bueno, me presento, soy Elizabeth Armstrong del equipo de INAH Regional y quiero presentar a quien me va a estar hoy acompañando, una amiga, colega del equipo de comunicaciones para América Latina, Adriana Camacho Novello. Muy bienvenida. Hola Eli, hola a todos. Muchas gracias por hacerme parte de esta noche en la que vamos a estar viendo muchas cositas sobre Instagram, sobre esta red tan querida. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, el gusto también es mío, es nuestro, vamos a estar compartiendo una noche, una tarde, una noche increíble, yo digo noche porque en Argentina ya está oscuro, pero no, no, es tarde para muchos países, así que, bueno, estamos saliendo, hablando de países para 12 países de América Latina y vamos a comenzar, como saben, también salimos para Brasil, tenemos nuestros amigos de Brasil, tenemos interpretación simultánea, así que la van a poder encontrar en sus dispositivos de Zoom, en el ícono del mundito, del globo terráqueo, así que ahí van a poder dar clic, ahí vamos a, tenemos justamente en pantalla, vamos a pedir ahí a la producción que nos ayude colocando las indicaciones, lo van a encontrar fácilmente, depende de dónde estén, desde el celular o PC o tablet, así que le dan clic allí y eligen en qué audio quieren escuchar, ¿sí? En portugués o directamente, si no, los pueden escuchar en español. Así que, bueno, vamos a dar clic en el siguiente, porfa, en el siguiente slide, para ver qué te parece, Adri, si vemos un poco la agenda del día de hoy. ¿Quieres contarnos? Sí, claro, este, hoy estamos muy emocionados porque tenemos una agenda súper completa en la cual vamos a ver una introducción, un recordatorio sobre los cursos nuevos de comercio social que van a ser imprescindibles para que podamos crear nuestro negocio a través de redes sociales, también vamos a ver bases y premios del programa de comercio social, cifras y datos de Instagram que están súper interesantes, que nos van a decir por qué tenemos que estar en Instagram y cómo podamos lograr estas comunidades para llegar con nuestros productos y el negocio. También tendremos un conversatorio con líderes invitados que son expertos en el tema, en Instagram con Verónica Aguirre, con James Mateus, con Brenda Ochoa y con Enrique Orozco, que personalmente yo sigo sus cuentas, creo que todo el team de Amway lo seguimos y somos súper fans de todo el contenido que hacen. Y también tendremos pues el cierre y les estaremos informando sobre la próxima Masterclass que está de lujo, tienen que quedar. Qué bueno, Adri, si yo también los sigo, los tenemos que seguir todos y vamos a mostrarles después sus redes. Pero bueno, antes que nada yo quisiera hacer un repaso sobre lo que vimos en la Masterclass 1, ¿no? Porque hay premios, en estas Masterclass hay premios y unos premios súper interesantes que ahora los vamos a ver porque se los había prometido en la Masterclass 1. Bueno, pero vamos a hacer un repaso, yo quiero que, a ver, voy a hacer algo espontáneo. Quiero que levante la mano todos los que ya están tomando los cursos, que esperemos que sean muchos. Uy, mira cómo sube ese contador, todos tomando los cursos en INA Virtual. Recordemos, para los de habla hispana, estos son nuevos, son ocho cursos que están en pantalla, me encantó, un montón de manos. Queremos ver todas, todas levantadas y si no, después de esta Masterclass te comes algo y te pones a hacer los cursos. Así que bueno, esto es lo que vemos en pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso para América Latina, habla hispana, dónde los encuentran y lo vemos también para Brasil. Así que veamos, play nomás, señor director. Y ahí cargamos el sitio de INA, ¿sí? Entro por el navegador, le doy mi código de empresario, contraseña, INA Virtual, programas especiales, social selling o comercio social y ya estoy. Miren qué fácil. Así también puedo ingresar desde el celular, ¿sí? Así que no hay excusas y esto va a complementar todo esto que estamos viendo en las Masterclass y además el que los complete va a tener un certificado oficial nuestro. Así que ahora vamos a ver cómo era para Brasil. Nuestros amigos de Brasil tienen que entrar a la web de Amway do Brasil. Brasil, le damos uno más, porfa, diré. Y ahí también van a ingresar sus credenciales. Le damos play, porfa. Muy bien. Credenciales van a escritorio virtual, capacitación INA, están directo en INA Virtual, en Mini Amway Digital, lo trato de decir bien, ahí van a ingresar a Rebenda Digital, que es donde están los cuatro módulos, que el contenido es el mismo, no se preocupen, solo que van a ver, en uno van a ver ocho cursos, aquí van a ver cuatro, ¿sí? Así que, módulos, perdón, no cursos. Así que eso es, es muy fácil. Y a continuación vamos a, entonces, a develar el misterio, ¿cuáles son los premios para aquellos que asistan a las cuatro Masterclass y tomen todos los cursos en INA Virtual? Cinco premios, ¿sí? Uno, diploma especial, además del que van a recibir, en el que van a exportar ustedes solos, en INA Virtual, un diploma especial, las grabaciones de las cuatro Masterclass, van a recibir también un PDF poderosísimo, con tips de ventas para WhatsApp. Y atención aquí, ya sé por qué están pensando, acá hay cuatro y no hay cinco, ahí vamos al quinto. Pero el cuarto es acceso exclusivo a una segunda etapa de capacitación. Son cuatro clases que continúan después de esta, pero solamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un repaso rápido en el chat, igual el chat va así, ¿no? Pero, ¿qué tienen que hacer para tener todo esto? Tienen que completar los cursos y asistir a las cuatro Masterclass. Y aquel, atención, por país, los tres primeros negocios que tomen los cursos de INA Virtual, ¿sí? Y asistan a las cuatro Masterclass, pero principalmente que completen los cursos. O sea, los primeros tres se ganan una camiseta, una remera, una sudadera, como ustedes lo conozcan, de exclusiva de Amway, ¿sí? Así que también tenemos las bases y condiciones, lo vamos a estar compartiendo en el chat, ¿sí? Así que, bueno, Adri, qué buenas noticias, ¿no? ¿Qué te parece si... Creo que tienes algo para compartirnos, ¿no? Sí, les voy a compartir un poquito sobre los datos que estábamos comentando en los momentos de Instagram, de todo esto que se va a tratar esta Masterclass de hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo creamos comunidades, por qué es importante estar ahí y por qué estamos todos en esta Masterclass, ¿no? Vamos a ver un poquito de historia, y como en la escuela, cuando veíamos así, de que, ¿por qué Instagram? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que estar ahí? Bueno, a nivel Latinoamérica, hay un dato muy importante que nos dice que el 71% de las personas que usan, que navegan por Internet, están en redes sociales. No sé si ustedes recuerden, yo cuando era joven, el lanzamiento de Instagram fue en el 2010, pero fue una aplicación que tuvo un boom impresionante, tanto que cuando Facebook, ya era Facebook en ese momento, ya tenía su renombre, volteó a verla, porque en el primer año, Instagram logra un millón de usuarios registrados. Era algo que no se había visto antes con otra aplicación, ni siquiera con Facebook, entonces Facebook voltea a ver a Instagram y dice, te quiero comprar. Ya para el 2012, cierra con más de 100 millones de usuarios registrados, lo que nos decía que la aplicación era muy muy amigable, de hecho es similar, vaya, antes no tenía stories, no tenía reels, no tenía todo este tipo de contacto que podemos tener ahorita con los usuarios y con tu comunidad, pero sí tenía lo que eran las fotografías, era muy amigable, entonces era un lugar de las redes sociales en las cuales muchos influencers empezaron a nacer, así como YouTube tuvo su despegue con influencers, Instagram también vio nacer a una nueva generación de influencers. Actualmente, ¿cómo estamos? Hay más de 1.220 millones de usuarios registrados, hay 500 millones de usuarios registrados que están diariamente activos en la red social y hablando, comparando red a red, Instagram es la quinta aplicación más usada en las redes sociales por las personas, también esto aplica también a América Latina y está en quinto lugar después de Facebook, de YouTube, de WhatsApp y de Facebook Messenger. Si ven, decimos, ah, llego en el quinto lugar, pero en verdad es muy muy importante, ¿por qué? Porque si ven los lugares que están antes de ellos, son redes sociales que a veces son como para un contacto directo, para decir, le voy a mandar un mensajito a mi amiga, le voy a mandar un mensajito a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, etcétera. Entonces, como red social de inspiración, YouTube e Instagram tienen como esta, esta batalla, pero Instagram está tomando, está posicionándose un poquito más todavía en estos años, entonces es súper importante estar ahí, tener presencia, tener ya una comunidad creada, ser el propio influencer de tus comunidades, entonces está súper, súper padre. Este, en cuanto a tasa de participación, ¿qué quiere decir esto? La tasa de participación es cuánto, cuánto interactiva es la red social. Vemos que tiene 58 veces más interacciones que Facebook y 150 veces más que Twitter, entonces, además de que es una red social que nos inspira, también es una red social que nos invita a participar con la persona a la que seguimos o la cuenta. En la siguiente slide vamos a ver también un poquito más de datos, vamos a ver este, que de hecho va muy alineada hacia nuestra estrategia como negocio. La generación U35 o la generación que todos los que tienen menos de 35 años ama Instagram, son los usuarios que están más presentes en la red social y sabemos que a veces es al nicho al que queremos ir porque son las personas que se inspiran y compren más, tienen decisión de compra, etcétera, etcétera. Además de que Instagram, como les había comentado, tiene mucha inspiración, entonces, 75% de las personas que ven un anuncio en Instagram toman una acción, ya sea visitar una website, ya sea informarse más sobre comprar un producto o algo que vieron con un influencer, con una amiga y además, también como toda red social, ¿se acuerdan cuando antes nos reuníamos y decíamos, ¿sabes qué? Es que probé este labial, me encantó esto, tienes que probarlo y así, ese nuevo boca a boca lo vemos en redes sociales y es muy claro porque el 92% de las personas, de los usuarios de Instagram dicen que creen más en el contenido generado por una persona, ya sea un influencer, un amigo, algún conocido, que por una cuenta que es corporativa, entonces, ya es el nuevo boca a boca, tenemos que estar, sí, porque sí, en esta red y también tenemos un dato importante que nos había pasado fuente interna de Amboy en el que vemos que el comercio, el e-commerce respecto al 2020 en comparación al 2019 creció un 57%. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya están más presentes digitalmente, que ya están buscando compras en redes sociales, que ya su decisión de compra viene a veces de eso, más que a lo mejor de un contacto directo, entonces es súper importante estar en Instagram. ¿Qué te parece toda esta información, Nili? Guau, la verdad, impresionante, sí, ahí tenemos muchos comentarios, es increíble el mundo de Instagram, es cierto, y todo lo que no sabemos que vamos a aprender hoy, así que antes de presentar, Adri, mil gracias por esto que nos compartiste, que ya vamos a nuestros líderes invitados, están ahí preguntando, una para el que se perdió la Masterclass 1, olvide decirlo, no se preocupen, otra de las sorpresas es que todos los empresarios van a poder acceder a las grabaciones, ¿sí? Así que les va a estar llegando una comunicación de parte nuestra, desde Amway, con el acceso a esa Masterclass, luego esta, y la tercera, y la cuarta, igual invitarlo siempre a que la puedan tomar en vivo, pero si no pudiste ingresar, no te preocupes, porque la vas a poder ver, así que bueno, ¿qué te parece Adri, si ya presentamos a esta próxima invitada que no me aguanto, ya, ya quiero presentarla? Adelante, vayamos. Ah, bueno, ella es Diamante de México, Vero Aguirre, una súper líder, bienvenidísima. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias por la presentación, y bueno, sobre todo por la invitación de poder compartir el día de hoy con tantos empresarios de América Latina, amigos, bienvenidos a todos, de verdad que háganle caso a todo este, todo esto que tiene Amway, INAH para nosotros, métanse a los cursos, escuchen esos podcasts de tu vida como tú la quieres, porque Amway está haciendo todo para poder crecer nuestros negocios, y bueno, para todos aquellos que no tienen Instagram, los invito ya a abrir su cuenta, y para todos los que ya tienen ahora mismo, pueden prender su cámara y pues por ahí poner el código QR que están viendo en pantalla para que me puedan seguir y puedan ver un poquito más ahí mi perfil, así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Ibero, bueno, un gusto, y vamos a empezar ya con la primera pregunta que tenemos, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué consejos, cuáles son los consejos que darías al momento de conectar el negocio Amway con Instagram como estrategia de auspicio y venta, Ibero? Sí, mire, es algo que pudimos aprender muy bien en este curso de Creators que algunos empresarios tuvimos la oportunidad de tomar y que por eso el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, y yo quiero darles tres aspectos para que todos ahí los que están conectados puedan tomar nota, pero lo primero es hacerse visibles, muchas veces nos da como miedo el grabarnos o el poder empezar a generar historias pensando que tenemos como que tener toda la experiencia y vemos a todos esos influencers o incluso vemos a algunos empresarios Amway que pues ya tiene alguna experiencia y pensamos que lo tenemos que hacer igual, yo creo que lo primero y bien importante es que si tú eres una persona que tiene poco tiempo en el negocio o ya tiene mucho tiempo en el negocio que te animes a poder empezar a generar contenido, eso es lo primero, es la manera en que como las personas, la comunidad que tú tienes te va a empezar a observar de qué es lo que tú estás haciendo en las redes para dar a conocer obviamente tu negocio, ¿no? Como esta farsa se lo dice, o sea, hazlo a pesar del miedo, ¿no? Eso sería como lo primero que yo les recomendaría. Lo segundo y creo que es algo muy importante si nosotros queremos ver realmente esto como un negocio porque el negocio de Amway, amigos, claramente ha evolucionado, vean, ahorita estamos muchísimos conectados, hace 20 años el negocio de Amway era diferente, entonces por eso es que tú tienes que ver esto como un negocio y mi recomendación es dedicarle una o dos horas a la semana a poder empezar a crear contenido, agenda, tienes que tener claramente una agenda de tu negocio para que tu negocio avance, pero lo más importante es que tienes que intentar dedicarle una o dos horas a generar un contenido para que puedas empezar a nutrir tu perfil, tu red social y lo primero y una de las cosas que también te van a hablar dentro de estos cursos de social selling es que tienes que empezar a poner una descripción dentro de tu biografía para que la gente sepa un poco lo que estás haciendo y el punto número tres que yo te quiero como dar una recomendación porque eso es algo que yo he observado conforme los años fueron pasando en el proyecto de Amway fue poder aprovechar la comunidad que ya tienes, o sea, muchos de ustedes de su Instagram que no hacen Amway, nosotros los que les vamos a hablar el día de hoy mucha gente que nos sigue ya hace Amway, entonces ya no podemos contactarlos pero tú que eres muy nuevo tú que a lo mejor tienes una comunidad de amigos de familia de incluso personas que ni siquiera vas a conocer o que a lo mejor tienes que aprovechar esa comunidad de esas personas para que ellos empiecen a saber que estás desarrollando un proyecto que estás desarrollando un negocio y a través de eso tienes infinidad de contactos, imagínate los contactos de esos contactos que tú tienes, o sea, es infinito la cantidad de personas que tú puedes tener y que puedes llegar o como diríamos el alcance que puedes tener es algo infinito, entonces aprovecha esa comunidad, aprovecha a todas esas personas que aún no hacen Amway y que aún no conocen los productos para que puedas empezarlo a conectar. Visión, dedicar tiempo y obviamente aprovechar la comunidad que ya tienes. Esas serían como mis sugerencias. Eli, ¿cómo ves? Y Adri. Excelente. Excelente. A mí me encantó todo lo que dijiste, cómo puedes crear la comunidad y cómo empiezas a hacer todo ese contenido. Platícanos un poquito qué aprendizajes y qué éxitos te han dejado llevar todo este programa y planeación en tu cuenta de Instagram. Pues mira, conectándolo un poquito a la parte de lo que sería el negocio como tal para el aspecto de los clientes, de los prospectos, yo he podido llegar con el contenido que he empezado a generar o que tengo generado, pues uno, una marca personal porque eso es algo que yo creo que es muy importante y es algo que desde el inicio a mí me recomendaron poder siempre subir un contenido positivo, un contenido que fuera adecuado a lo que yo quería reflejar, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Lo que yo quería a lo mejor empezar a tener y eso es algo que fue formando una marca personal para que la gente tuviera la confianza en mí y pues del contenido que he empezado a generar han llegado contactos sobre todo en frío porque le han dado like a mis publicaciones y de ahí he podido empezar a tener pues también algunos contactos pues con esas personas, ¿no? Esa es parte también. Buenísimo, buenísimo. También nos habías comentado que nos vas a compartir un material que hiciste en Instagram que gustó mucho. ¿Nos enseñas? Sí, te quiero comentar algo antes de eso, antes de 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 mostrarte lo que es la parte del material que tengo como porque creo que es un tema importante, es un tema interesante con lo que tenemos ahorita con nuestra tienda digital, ¿no? Eso es algo que creo que lo podemos explicar muy bien, pero algo que nosotros tenemos que entender con el tema de las comunidades es que comunidad quiere decir que nosotros obviamente somos por ejemplo, no sé, a mí que de repente me ven a hacer ejercicio con la bicicleta hace tres meses empecé a tener una comunidad nueva a la cual yo he podido llegar de manera sí presencial pero también de manera digital con los seguidores que empecé a generar y con obviamente las personas nuevas que empecé a conocer. Si tú, por ejemplo, eres una mamá que tiene hijos pues tú tienes una comunidad de mamás de papás que les van a interesar pues que sus niños tengan salud que tengan hogares ecológicos ¿no? Este famoso término de eco-kids ¿no? Poder tener niños sin alergias etcétera. Entonces eso es algo que yo les quiero recomendar mucho en el tema de las comunidades sean como muy perceptivos a saber qué les rodea eso es importante que sean muy auténticos para empezar a generar obviamente el contenido porque muchas veces la gente que nos ve la gente que nos que nos está observando es gente que ya nos conoce si nosotros queremos ser diferentes y yo a lo mejor soy muy seria y quiero de repente echar el chiste pues la gente va a decir ay que rara se ve vero ¿no? porque vero no echa chiste pero que seas muy auténtico y lo segundo es que tienes que subir contenido de lo que te sientas cómoda o cómodo o sea si yo me siento cómoda subiendo contenido de productos de nutrición pues yo me siento cómoda porque es de lo que conozco entonces empiecen a generar contenido de lo que ya conocen o de lo que se sienten más cómodos si a ti no te gusta salir en la cámara pues puedes sacar los productos con todas las reglas que vas a aprender en los cursos de social selling pero que empieces obviamente con esto porque todo eso te va a ir ayudando a ir formando esa marca personal y como lo que yo te decía era pues poder empezar a generar ese perfil miren ahí en pantalla ustedes están viendo del lado derecho de la pantalla están viendo mi perfil de Instagram en donde en mi bio yo pongo el como mi descripción de lo que yo de lo que yo quiero dar a conocer de lo que hago pero hay un link tree si ustedes le dan click al video van a ver ustedes ahora como en ese link tree los mandan a una plataforma en donde yo he podido conectar a las personas con mi tienda digital si por ejemplo yo hice algún material y de repente alguien me pregunta oye pero ¿dónde puedo comprar el LOC? ¿o dónde puedo comprar el Omega 3? entonces yo le envío el link de mi tienda digital ¿sí? sabiendo que la persona puede pagar directamente que Amway se va a encargar de todo el envío ¿sí? y en esa en esa plataforma ellos obviamente van a poder comprar ¿sí? amigos aprovechen que tienen una tienda digital es súper importante esa parte de aprovechar la tienda digital no se vale subir o sea como para qué estar subiendo productos a otro tipo de plataformas ¿sí? que claramente no están avaladas por eso es importante que tomes los cursos de social selling ¿sí? entonces si se le puede dar click ahí del lado y si no pues no no pasa nada este ahí ahí en ese mero ahí están miren ustedes así es como más o menos van a ver cuando las personas ingresen a su perfil y ustedes pueden generar un link tree donde van a ver todos los links de lo que ustedes quieran subir de su negocio ahí está mi tienda digital en México mi tienda digital de Estados Unidos ¿sí? está por ahí un podcast que yo grabé está mi link de WhatsApp si quiero que las personas me contacten entonces eso va a hacer que directamente las personas puedan ir a su tienda digital así se llama mi tienda digital pero tú le puedes poner tu nombre claramente no un hombre te la va a valar Amway y todo pero el nombre que tú quieras entonces eso es en función a la tienda digital y con los otros dos videos o los otros dos reels que tú estás viendo por ahí te quiero dar ya para finalizar y dejar aquí a mis compañeros super cracks que les van a seguir compartiendo te quiero te quiero compartir dos reels que fueron como virales no virales pero que para mí me llevó a generar muchos likes y por otro lado un call to action que quiere decir que fue un llamado a la acción o sea la gente interactuó con el reel para preguntarme por mensaje directo todo eso entonces bueno el primero si quieren no le den no le den click para que se vean no pasa nada o sea lo pueden ir a ver a mi instagram sirve que van y lo vean al instagram mejor y yo les explico por aquí pero el del el del personaje que ustedes están viendo del lado izquierdo que es muy conocido en toda américa latina sí que es mi chamo le llaman el chamo pero es el chavo ese es un remix yo remixie se llama remixiar un reel que quiere decir que interactué con el reel porque eso te lo deja hacer los reels cuando tú estás viendo un reel y te gusta y quieres como interactuar con él entonces lo que hizo fue que yo lo que transmití a través de ese reel fue contenido positivo amigos la gente quiere ver cosas positivas allá afuera ven muchas cosas negativas entonces ese tuvo más de 13 mil vistas y que hice yo con los likes de ese reel yo me fui a los contactos a los likes rápidamente estuve muy perceptiva para ver quién le daba like de mis contactos que no conocía y empecé a interactuar con ellos para preguntarles si les gustaba el contenido de emprendimiento y de negocios eso fue lo que me dejó ese reel que hablaba de emprendimiento y de cosas positivas ahí no decía nada de ambos y no había ningún producto y en el reel que tú estás viendo en medio yo doy información acerca de lo que hace el omega 3 y por qué es tan importante tomar omega 3 o sea ahí estás tú haciendo un llamado a la acción de la importancia de consumir omega 3 con información súper básica y sencilla y que al final yo hago un llamado a la acción de un capítulo que yo tengo grabado este X ¿no? de que puedan escuchar más información de lo que hace el omega 3 y obviamente pues el mejor omega que es el de Nutralight ¿no? entonces por un lado generé contenido de emprendimiento y por otro lado generé contenido informativo que sembró duda en mis seguidores para que me preguntaran un poco más acerca del producto entonces pues amigos aquí prácticamente es hacer las cosas aventarnos a hacerlo te va a salir bien nos vamos a equivocar no sabemos pero siempre todo va a ser claramente un aprendizaje y todos los que estamos aquí pues seguimos aprendiendo yo te dejo ya con dos consejos finales que es de verdad ve y toma los cursos de social selling están padrísimas las playeras que van a rifar o que se van a ganar y sigan soñando en grande que nunca se olviden de sus sueños porque de verdad que eso es lo que hace que todos los días nosotros estemos creando e innovando en el maravilloso proyecto que tenemos de Amboy así que gracias Eli gracias Adri y bueno esto es lo que tengo para compartirles basura no conviene guardarla es mejor echarla en el basurero si eso si y lo mismo pasa con las cosas que uno guarda en la memoria por ejemplo si un niño llega y te pega muy fuerte no conviene guardar eso en la memoria porque lo vuelves a recordar y otra vez te duele en cambio cuando pasan cosas bonitas si conviene guardarlas en la memoria porque te vuelves a acordar y te vuelves a comer contento hoy te quiero dejar tres razones lógicas del por qué es súper importante consumir omega 3 uno todas tus células están formadas por fosfolípidos dos el hombre prehistórico evolucionó su parte frontal del cerebro al empezar a pescar y tres pues es muy difícil cubrir a través de la alimentación el consumo de pescados de aguas frías profundas así que es bien importante consumir un buen omega 3 que esté libre de mercurio y si quieres más información escucha mi podcast wow vero muchísimas gracias qué placer tenés miles de mensajes en el chat súper poderoso lo que nos has compartido muchísimas gracias pero un abrazo te quiero dejar tres razones lógicas del ahí sigue el rit porque lo queremos ver de vuelta muy bien gracias un beso muy bien ah una importante tienen preguntas para ver o las pueden enviar al link que vamos a colocar en pantalla perdón en el chat para que le envíen sus preguntas porque en la sesión número 4 vamos a tener nuevamente a todos los oradores de cada una de estas masterclass para que te responda esa pregunta que tenés para ellas así que el próximo invitado que voy a presentar muchas gracias vero de vuelta un abrazo para ti y vamos con el próximo invitado es un líder magnético con una energía impresionante de Colombia para el mundo James Mateus muy bienvenido hola 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 a todos hola Eli muchas gracias por la presentación encantado de estar acá con todos los empresarios de América Latina que quieren incrementar el tamaño de su neurona digital y aprovechar todas estas herramientas como lo es Instagram conectándose a este evento aprovechando el curso de social selling aprovechando toda esta información tomando apuntes y teniendo la actitud y la energía pero claro que tenemos la energía aquí con Excess listos para aprender y muy importante para colocar en práctica siempre lo que aprendemos lo colocamos en práctica para provocar un resultado así que de mi parte es realmente un honor estar acá conectado acabar de escuchar a ver toda esta información es que de verdad es muy crack como termina ese review y si quieren más escucha mi podcast ya toca ir a escuchar el podcast vean ese profesionalismo y lo más importante es que está a disposición de todos nosotros es lo interesante de todo esto amigo y tú sabes que en el mundo de Amway tenemos todo para dar lo que aprendemos lo damos y toda esa información ese ejemplo y experiencia se vuelve cíclico porque un día aprendió de alguien y ahora te está enseñando a ti y ahora me está enseñando a mí así que felicitaciones a todos por estar aquí conectados nuevamente sabemos que vienen cosas muy grandes y bueno bienvenidos a todos gracias gracias James ahí tenemos también en pantalla su Instagram y lo vamos a estar pasando por el chat también bueno y queremos ahora quiero preguntarte a ti cuáles cuáles son tus consejos James al momento de conectar tu negocio Amway en negocio Amway en Instagram como una estrategia de auspicio ventas bien Eli pues yo tengo acá mis apuntes mis tres consejos y el primero sin duda y lo tengo resaltado en mayúscula y en negrilla es hacer el curso de social selling que está en INA virtual en la página web de tu país ahí lo puedes encontrar y por qué hacemos tanto hincapié en esto porque Amway ha invertido tiempo y esfuerzo y todo lo que te imaginas para que tengamos las mejores herramientas la mejor información y todo esto para que tengas el mejor resultado yo ya voy tal vez a mitad de curso me ha gustado me parece fantástico yo ya hice un programa especial de criaderos ahora veo en este inclusive cosas nuevas y bueno más información nos sobra y más cuando se viene actualizando así que yo los invito a todos a que se conecten de que partamos desde este primer paso ¿por qué? porque en este curso vamos a encontrar información importante para el cuidado de nuestros negocios si estás haciendo este negocio si lo tomas como proyecto de vida si te ves en unos años 5, 10, 15, 20 años construyendo éxito construyendo grandes facturaciones grandes organizaciones pues es importante que entiendas que lo que haces hoy contribuye para ese resultado que quieres mañana entonces mientras hagas mejor la siembra pues mejor fruto recogerás hay algo que me quedó bastante que me pareció bastante importante de la masterclass número 1 y fue Sergio Rivera decía jugar limpio esto se presta un mundo digital se presta para muchas cosas y si jugamos limpio estamos haciendo buena siembra para nuestro futuro pero a qué me refiero con esto que en todo este en todo este manejo de redes sociales de Instagram pues se te pueden ocurrir muchas cosas y la idea es que seas muy creativo y eso es perfecto realmente en este mundo del Instagram la creatividad pues te la pagan muy bien y ya lo verás más adelante cuando avances en todo este tema de Instagram pero es importante que entiendas que por ejemplo si vas a hacer un contenido y quieres promocionar promover tu bebida de apisante exes que está fantástica y más con estos nuevos sabores que han llegado si quieres hacerlo y promoverla no necesitas pisar la marca de otra empresa y es un tema sencillo que a muchas personas nos parece evidente y obvio pero que tal vez a veces otras personas pasan porque no tiene importancia pues en este curso detalles como estos van a hacer que construyas un contenido creativo que no tenga que pisar a nadie al contrario que eleve tu marca que eleve tu negocio que eleve tu producto pero que sea porque utilizan la creatividad de buena manera y yo todo esto lo he visto en el curso de social selling entonces por eso te lo promuevo porque si te va bien a todos los que estamos acá conectados pues nos va bien y si a mí me va bien y si a Carlos a Maritza a Brenda a José Luis a todos les va bien promoviendo su creatividad promoviendo su producto promoviendo su su idea de negocio pues a todos nos va bien por ahí dicen cuando la marea sube todos los barcos sube tu éxito es mi éxito mi éxito es tu éxito y por eso qué mejor que hacer las cosas bien desde un buen comienzo no mi consejo número dos amigos es que activemos el modo empresario cuando abrimos Instagram y bueno ahora estaba leyendo en el chat alguien que dijo pues a mí no me gusta Instagram pues no tengo Instagram pues no le veo el valor pues precisamente para eso son estos eventos empezamos este evento con una data con una estadística que te hace ver que es una gran herramienta que puedes utilizarla obviamente no es obligatoria pero si te das cuenta que es una gran palanca para que impulses tu negocio pues por qué no aprender yo me pongo a analizar yo no sé realmente cómo funciona mi teléfono es increíble que me pueda conectar desde este dispositivo a muchos países que pueda comunicarme con alguien que está en otro país o que pueda hacer una videollamada o que pueda testear y yo no entiendo cómo funciona mi teléfono sin embargo es una herramienta para mi trabajo para mi comunicación para mis relaciones sociales etcétera realmente no necesitamos entender a fondo cómo funciona el Instagram pero sí sabemos que le funciona a muchas personas y que la estadística dice que es una gran herramienta para que impulses tu marca personal tu negocio o lo que tú quieras promover entonces el segundo consejo es activar el modo empresario ya tienes Instagram ya tienes la iniciativa te haces tu curso de social selling mientras vas añadiendo contenido obviamente a tu perfil perfil creativo perfil de empresa y ¿a qué me refiero con estar en modo empresarios? yo antes de hacer el negocio de ambos y antes de canalificar a Platino y todo eso pues yo ya tenía Instagram de no le veía el valor que hoy le reo ¿no? y no entendía muchas cosas así tipo de cosas tal vez en ese tiempo no había historias pero tal vez un poste y yo publicaba un tipo de cosas que nada tiene que ver con el mundo en el negocio que beneficia a muchas familias en el mundo entonces yo era tal vez el que posteaba algo como con licor a altas horas de la noche o un auto a altas velocidades de manera resistente que estás entendiendo pero cuando estás en modo empresario tienes la delicadeza eres sutil perfecto y tú te vayas a chistir de atención de aprender mira cómo hace esto mira cómo sube este contenido mira lo que le gusta porque pues eso es eso es tu marca lugar primero llega tu representación entonces es lo que está provocando tu Instagram hacia la mente del otro por eso yo te digo vuélvete o activa el chip de modo empresario con tu Instagram no te vayas a ir al extremo y ahora todas tus publicaciones y todas tus historias y todos tus reels van a ser relacionados con la pasta está fantástico pero también tienes que mostrar tu estilo de vida que eres fresco que eres actualizado en fin tu marca no te lo puedo decir yo porque tú lo tienes que identificar porque yo no sé cuáles son tus gustos porque yo no sé cuáles son tus hobbies porque yo no sé realmente ese potencial que está dentro tuyo que está dispuesto a explotar para agregar valor a los demás y realmente te lo digo porque yo no conocía ni siquiera el mío fue cuando empecé a intentarlo amigos entonces consejo número 3 promueve tu producto tu idea de negocio promuévela en tu Instagram te vas a sorprender te vas a sorprender yo me sorprendí cuando decidí promover mi producto o mi idea de negocio me sorprendí porque tal vez unos meses o años atrás alguien me había dicho que no y de repente vio un contenido mío y me empezó a preguntar me sorprendí cuando puse un producto y de repente alguien estaba interesado en el producto inclusive siendo una persona que no estaba interesada en el negocio entonces déjate sorprender hola 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 creo que hay unas fallas técnicas sí tenemos una pequeña falla técnica pero estamos estamos no estamos frizados volví estoy ¿dónde está Cámez? aquí estoy estamos muy bien estamos estamos bueno es que es mucha energía mucha energía es demasiada y además que me fascina porque estamos en vivo y cuando hacemos eventos en vivo la energía es diferente a cuando es un evento pregrabado yo sé que ustedes lo saben ustedes que salen conectados estamos en vivo esta es la prueba mira 6 y 10 pm acá en Colombia amigos entonces promueve tu producto y negocio y déjate sorprender pero también no te vayas al extremo tienes que empezar a tener un balance y lo que te estaba diciendo revisa según la experiencia qué es lo que más te funciona qué es lo que no yo por ejemplo me di cuenta que me funcionaba mucho el tema de la comedia más o menos si tú vas a revisar mi perfil te encuentras de pronto unos reels donde lo que queremos es mostrar un producto la calidad de un producto pero sacándole la sonrisa a ese seguidor que está que está allí dispuesto a dar un like dispuesto a dar un comentario dispuesto a compartir y a subirnos ese engagement y provocarnos más alcance para que ese producto quede visible a muchos más a muchos más a muchos más ojos a nivel de Colombia o América Latina entonces revisa lo que haces con esa importancia porque realmente requiere que le des importancia porque si bien Instagram va a ser una gran herramienta para que construya su negocio pues obviamente depende de cómo lo manejas y si aplicas todo lo que aprendes entonces esos son mis tres consejos Selly hacer el curso de Social Selly actívate en modo empresario y promueve tu producto y negocio y lea negocio dentro de tu red social Qué lujo qué lujo la verdad que escucharte tenés unos comentarios también en el chat no te los pierdas James, gracias Adri, vos creo que tenés una pregunta para James adelante, Adri No, yo tengo una pregunta Bienvenido de todo lo que nos platicaste me encantó la forma en que llevas el negocio de Amway cuáles serían tus consejos cuál crees que es tu mayor aprendizaje en esta red social y cuáles son como los factores de éxito que identificas Vale, perfecto bueno fíjate que con este curso de Crieros que hicimos con Amway y los líderes de América Latina aprendí demasiado demasiado y por eso es que estamos duplicando esta información uno porque aprendimos mucho y hemos evidenciado casos de éxito y hemos evidenciado nuevos resultados interesantes que queremos para todos los que están acá conectados entonces algo que aprendí aprendí muchas cosas tengo acá mis apuntes yo soy de los juiciosos que en el curso tomaba todos los apuntes acá tengo la hoja abierta del mundo en Instagram cuando hicimos eso que fue hace varias semanas ¿no? entonces fíjate algo lo primero que aprendí pues entre tantas cosas tal vez el nivel de importancia sería que para generar más alcance el algoritmo de Instagram me promueve más el video que la foto ¿no? empezó Instagram hace años solo con las fotos luego implementa el video y luego bueno ustedes ya saben hoy día toda la herramienta tan completa que es Instagram para subir contenido sin embargo sabemos que el video es más impulsado y dentro de los dentro del contenido del video los reels los reels entonces por eso es que hemos hecho reels que me parecen supremamente fantásticos de trabajar me parece que te pone la creatividad al 100% me parece que te acorrala para que seas creativo y puedas promover unos segundos de gran contenido entonces quiero darles ese principal aprendizaje entendí que era mejor hacer en video contenido en video además quiero decirles algo cuando yo hago contenido en video me siento más yo cuando yo veo contenido en video de otras personas que promueven contenido en Instagram yo veo que en el contenido en video los veo más transparentes por decirlo de alguna manera los veo más más hechos puedo puedo conectar más porque una fotografía inclusive que es muy fácil de editar no demuestra el estado de ánimo tal vez es plana por eso tal vez yo considero pues que el algoritmo impulsa demasiado el video entonces me daba miedo hacer video me daba miedo incluso ni sabía editar el video ni sabía formar el reels y todo fue paso a paso no soy ahora el más experto pero saben algo cuando yo leí el comentario de aquella persona que no recuerdo el nombre pero lo vi en el chat de acá desde el Zoom decía no tengo Instagram no conozco nada me da miedo yo dije estamos en el mismo punto saben cuál es el mismo punto el mismo punto es que nos falta a ella que no ha abierto su cuenta en Instagram y a mí que ya llevo años con Instagram tenemos algo en común y es que nos falta todo por aprender todo todos los días podemos aprender así que no importa si tienes 10 20 o 30 seguidores lo que importa es que empieces a interesarte por el aprendizaje y la ejecución de toda esa información para que provoques un gran resultado lo segundo que aprendí es que es mejor dar que recibir no es buscar los likes no es buscar que te comenten no 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 es agregarle valor a tus seguidores es agregarle valor a la gente que puede conectar porque inclusive no son tus seguidores a lo mejor Instagram te manda al explore y entonces todo el mundo te va a ver y te vuelves viral porque subiste un contenido súper creativo súper interesante según tu marca personal según que lo que estás promoviendo y entonces de repente tienes muchos likes pero eso no es lo que importa lo que importa realmente es que te enfoques en cuánto das luego te va a llegar la hora de recibir y claro que los likes monetizan claro de qué manera no es que te pague Instagram no 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 es que entre más likes es más gente interesada en tu contenido y si estás promoviendo en ese contenido tu producto idea de negocio pues eso se convierte en un cliente o en un socio nuevo entonces esa es la manera que quiero que entiendas que puedes monetizar entre más contenido creativo más contenido bueno pues obviamente vas a tener digamos más alcance entonces primero importancia del video en tu contenido y segundo es mejor dar que recibir cuando das mucho ya te vas a sorprender vas a recibir mucho y esos han sido mis dos mayores aprendizajes en el en todo este tema en Instagram acá vemos en pantalla este Reels que la pasamos fantástico con mi esposa lo hicimos en unas cuantas horas era de nuestros primeros Reels y estamos promoviendo un producto fantástico que es la mascarilla de Aristree entonces fíjense el contenido creativo no 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 sé si se alcanza a ver bien pero pueden ir a mi a mi perfil de Instagram y pueden revisar ahí en los Reels y se van a dar cuenta vean ese final de ese video en ese momento cuando hacemos ese video estaba en tendencia este niño que lo conoció todo el mundo cuando hacía si estaba en tendencia ahora hay otras cosas en tendencia porque no usas tu creatividad para aferrarte a esas cosillas que ves por ahí que se publican mucho para unificarlas y promover tu idea no te puedo dar la idea porque ni la tengo si supiera cómo enlazar este producto con este tema en tendencia que es una muñequita que da la vuelta y que todos se tienen que quedar quietos y no caminar pues no sé te la dejo ahí todo está en la creatividad revisa las tendencias y te vas a dar cuenta que puedes hacer contenido bastante creativo así que amigos gracias por este espacio por colocar toda atención y por llevar a la acción toda esta información que aprenden de todos estos cracks que van a hablar en pantalla gracias Amway por todo esto que hacen para promover las mejores prácticas y para promover la capacitación y el entrenamiento y una gran educación para todos los empresarios Amway de América Latina wow James muchas gracias la verdad que increíble ahí tenemos muchas preguntitas también recuerden enviarlas al link que vamos a colocar en el chat que James las va a responder en la última sesión gracias James un abrazo muy fuerte hasta Colombia un gusto tenerte aquí bueno Adri ¿qué te parece? ¿vamos con nuestros próximos invitados? ¿cómo está esto? nuestros próximos invitados son una pareja joven súper querida y que vienen a contarnos su caso de éxito en Instagram son de México Brenda Ochoa y Enrique Orozco muy bienvenidos bienvenidos hola hola ¿cómo están? hola hola amigos gracias gracias por la presentación estamos muy contentos de estar con ustedes gracias Eli gracias Adri que emoción poder compartir felicidades a todos los que están conectados en esta segunda masterclass de verdad que la primera aprendimos muchísimo y esta segunda que hemos estado hablando pues de Instagram y que vamos a darles también nosotros algunos consejos nos encanta porque es una red social que nosotros queremos mucho aprendemos mucho y bueno vamos a estar platicando acerca de de Instagram así es amigos estamos muy contentos de estar con todos nuestros amigos de Latinoamérica gracias a Amway por crear este tipo de eventos y bueno nosotros les mandamos un saludo gigante a todos nuestros amigos desde México desde México y pues bueno tomamos este curso con Creators y la verdad que estamos súper agradecidos con la corporación porque nuestras redes sociales pues no son las mismas de hace 3, 4 meses la verdad que han evolucionado bastante y queremos compartirte y agradecemos a Amway por habernos permitido la oportunidad de pasarte algunos tips de lo poco lo mucho que nosotros hemos aprendido pues bueno para que tú los pongas en práctica y podamos por supuesto tener negocios súper productivos es que gracias a todos y ahorita en pantalla están viendo por ahí el código QR recuerden tomarle foto y vayan a ver nuestras redes sociales que pues ahí nosotros publicamos de todo lo que hemos aprendido pues hemos publicado acerca de esos truquitos en Instagram que nos han dado muchos resultados así que vayan y visiten nuestros perfiles totalmente está imperdible lo que están queremos saber todo todo sobre ustedes lo que están haciendo en Instagram así que vamos a también empezar con la primera pregunta también como le hice a James como le hicimos a Vero queremos saber cuáles son sus consejos ahora Bren y Enrique al momento de conectar su negocio Amway con Instagram como estrategia de oficio y ventas claro gracias Eli por la pregunta ok amigos pues nosotros preparamos tres consejos que nosotros tenemos para ustedes que aprendimos en este curso y nosotros de verdad queremos decirle chicos lo que tenemos que empezar a hacer es aportar valor a las personas tú pregúntate alejémonos ahorita del mundo digital y pregúntate tú cómo logras un auspicio y cómo logras un cliente tú lo logras siendo cordial y ahorita lo mencionaba James muy bien cuando tú das tú puedes recibir algo todos queremos y estamos en una mentoría nos mandaron un video más bien de nuestro corona Sergio Rivera que es nuestro mentor y él nos decía algo bien interesante el tema de dar en lugar de esperar recibir todos queremos amigos como bien lo mencionaba ahorita James todos queremos por supuesto auspicios todos queremos puntos todos queremos ganar más dinero queremos una estructura súper linda y queremos y queremos y queremos pero cuando tú te vas a lo tradicional alejémonos del mundo digital cómo auspicias a una persona aportándole valor a esa persona saludándole verdad siendo cordial con esa persona preguntándole por ella misma o sea dejándole un consejo en ese momento así de esa manera amigos logramos auspiciar personas ahora en el mundo digital no es diferente eso fue lo que nosotros queremos dejarte a ti como consejo número uno en el mundo digital no es diferente en el mundo digital tienes que aportar valor a las personas para que tú puedas recibir un auspicio puedas recibir un cliente puedas recibir una mejor estructura puedas tener una mejor estructura amigos entonces es el consejo que nosotros les queremos dar y también entendiendo que muchas personas que están aquí en América Latina que van comenzando su negocio yo quiero decirles algo amigos y es que no te preocupes por el número de seguidores que tú tienes porque a veces yo me encuentro con muchísimas personas y que dicen no es que cuando yo tenga cinco mil cuando yo tenga diez mil cuando sea un cuando tenga muchos seguidores ahora sí yo voy a tomar en serio mis redes sociales y eso más o menos se parece como a decir que yo voy a tener la actitud de diamante hasta que llegue a diamante ok más o menos se parece entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? hoy comportarte como diamante ser un diamante para en día llegar a ser diamante entonces eso lo volvemos fíjense como el mundo tradicional verdad y lo normal nos enseña bastante sobre el tema de las redes sociales en las redes sociales hoy con esos cien doscientos trescientos seguidores que esos eran los números de seguidores que nosotros teníamos cuando comenzamos tienes que aportarle valor a esas personas y tienen que verte esa actitud que tú quieres que estás luchando por un sueño que estás construyendo un negocio que estás orgulloso de lo que tú tienes como producto para que tú puedas construir después una comunidad no es no es no es después yo les doy valor ya que tenga ya que tenga esa organización entonces tenemos que tener toda esa actitud para poder construir amigos entonces qué pasa con ese consejo que le estamos dando tú entregas valor verdad le estás dando a las personas verdad y en ese momento comienza algo que en las redes sociales le llamamos interacción en la interacción es el lugar en donde tú tienes que llegar cuando hay interacción cuando hay una reacción cuando hay un aplauso cuando hay un corazoncito cuando hay un comentario en ese momento amigos se abre la posibilidad de que tú puedas auspiciar personas se abra la posibilidad de que tú puedas mostrar tu producto se abren todas las puertas para que tú puedas construir pues un negocio entonces el primer consejo dar valor y no te preocupes por el número de seguidores de hecho piensa piensa en este en este curso que nosotros hicimos aprendimos algo bien bien interesante y es que imagínate que tú tienes 200 seguidores nada más bueno ok pon a 200 personas en un salón y te vas a dar cuenta que son bastantes entonces amigos dale valor puedes tener muchos clientes o poder mover todo tu volumen ahí romper récords en tu negocio de facturación si le hablas a esas 200 personas y les empiezas a otorgar pues mucho valor ok entonces el primer consejo el segundo consejo que nosotros les tenemos el día de hoy y porque nos pasó es aprender a diferenciar el tipo de contenido en redes sociales siempre vas a escuchar la palabra contenido 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 generar valor y contenido y contenido y contenido bueno nosotros cuando arrancamos veíamos que manganito publicaba cosas graciosas y no lo clasificamos de que eso era algo de entretenimiento y luego veíamos a esta persona que hacía reportajes e informaba a las personas y no lo catalogamos como que es una persona que decidió crear contenido y agregar valor por medio de informar a las personas por ejemplo gente que da noticias ¿verdad? o que publica noticias entonces veíamos por ejemplo gente que nos enseñaba en redes sociales y seguramente tú sigas a mucha gente y a veces no sabemos clasificar qué tipo de contenido es para que tú puedas tomar después un estilo por ejemplo seguro que tú sigues a alguna persona que te enseña algo entonces ese tipo de contenido le llamamos contenido educativo ¿verdad? ese tipo de contenido educativo o probablemente tú sigues a una persona que siempre te motiva está mostrando cosas frases está mostrando algunos videos sube algunos videos inspiracionales con una musiquita de fondo súper linda y te motiva te inspira tú dices wow y seguramente tú sigues a una persona así pues amigos eso nos pasó al inicio del tema de las redes sociales no sabíamos qué es lo que estábamos viendo entonces en resumidas cuentas hay personas que informan hay personas que inspiran hay personas que que por ejemplo entretienen o sea que te hacen reír bastante y hay personas que educan ok entonces sobre esas cuatro yo sé que ahora en adelante con esta información que te estamos pasando sé que ahora que entres a Instagram vas a decir ah mira eso es entretenimiento oh eso es educación ahora ya estamos en esa primera etapa segundo que tienes que hacer amigos tienes que tomar la decisión de ver cómo tú vas a otorgarle valor a las personas definiendo esta parte tú eres una persona que te gustaría hacer algo gracioso algo chusco para que después eso termine en un cliente y un auspicio verdad o vas a ser una persona que no sé probablemente por medio de la inspiración tú puedas llegar a eso les queremos contar que en Ricky y Bren tomamos la decisión en algún momento de elegir dos decidimos en nuestras cuentas personales inspirar y educar a las personas y ahora al ratito les vamos a poner algunos ejemplos todavía no vamos a pasar estos ejemplos los vamos a dejar para la siguiente parte pero yo quiero decirles que nosotros tomamos la decisión de inspirar muchos jóvenes parejas nos siguen entonces como siempre estamos juntos nos dimos cuenta que podríamos inspirar a las personas por estar juntos y conectar con muchas parejas como lo hemos hecho miren desayunamos comemos cenamos juntos vemos películas juntos gracias a la libertad que Amboy nos ha dado tenemos esa posibilidad entonces entonces ¿qué vimos amigos? vimos la posibilidad de inspirar a las personas por medio del tiempo que yo paso con mi esposa y el tiempo que mi esposa pasa con su esposo entonces vimos la posibilidad de inspirar a las personas ahí empezamos a crear también otras cosas que ya les vamos a platicar un poquito más pero también tomamos la decisión de educar a las personas ¿en qué? en lo que hacemos emprender tips de vidas cosas que nosotros nos hemos caído en la vida ¿verdad? nos hemos raspado en la vida nos han pasado situaciones en la vida inspirar a las personas y hablarles de perseverancia de insistir que el éxito le encanta la terquedad al éxito le encantan los tercos y yo estoy seguro que todas estas personas que estamos aquí somos unos tercos en que este negocio nos va sí o sí nos va a funcionar y lo vamos a hacer que funcione entonces amigos nosotros tomamos esa decisión y al ratito vamos a mostrar unos ejemplos ahora ¿cómo quieres aportar valor tú? ¿qué tienes para aportar tú? y amigos y de verdad voltea a verte a ti voltea a ver por ejemplo tu entorno y de verdad te vas a acordar de nosotros que tienes muchísimo que aportarle a las personas entonces tú puedes ser no sé un joven puede ser una persona les voy a contar el caso de mi hermano Alejandro Orozco él por ejemplo es un escalador profesional entonces él hace contenido de lo que él hace y lo combina con los productos y habla de perseverancia también y todo este tipo de cosas entonces ¿qué haces tú? ¿quién eres tú? y eso te puede dar una respuesta de cómo tú le podrías aportar valor a las personas probablemente eres una mamá soltera probablemente tienes hijos te puedes apalancar de tus hijos te puedes apalancar de tus mascotas que se yo puedes crear un montón de cosas para que tú puedas conectar con una audiencia y crear una comunidad así es bueno y te queremos dar otro tercer consejo que la verdad esto nos ha llevado a tener mucho que es aprender a desarrollar esta habilidad de iniciar conversaciones en Instagram Enrique ya estuvo hablando primero de aportar valor o sea que todo lo que tú subas en Instagram cualquier publicación video historia lo que tú publiques que vaya enfocado aportando valor aportando valor a las personas y ya estuvo platicando también del tipo de contenido que existe en Instagram ahora con todo eso que tú ya ya has escuchado hasta ahora que ya has aprendido hasta el momento es momento de iniciar conversaciones de iniciar con más interacción porque hay personas que te van a empezar a seguir por todo lo que tú estás aportando en Instagram personas que ni siquiera tú conoces personas quizá de otros países de donde sea te van a empezar a seguir y entonces hay que tener esa habilidad de desarrollar conversaciones ¿cómo hacemos esto? es muy fácil de verdad que es súper sencillo iniciar una conversación en esta red social de Instagram porque tú sabes que se suben historias se suben videos publicaciones fotos entonces tú puedes por ejemplo en una historia tú puedes reaccionarle a la otra persona si la persona subió una historia de su mascota pues entonces tú ponle ahí que la mascota está súper bonita o si subió algo del cumpleaños aunque el perro esté feo o sea de todas maneras coméntale porque eso es generar interacción eso es empezar a iniciar o sea una conversación que después puede terminar pues en un auspicio o en un cliente entonces es súper sencillo a todas las historias que ahora tú veas tu reacción genera interacción ponle algún comentario de feliz cumpleaños de qué bonito tu perrito de que ay qué lindo tu hijo no sé lo que se te ocurra en el momento tú empiezas a generar esas interacciones y otra cosa que te puedo decir es que todo lo que hagas todo lo que hagas sea que vaya enfocado en el auspicio o en los clientes cuando tú comienzas esta interacción pues tú vas a empezar a platicar con las personas después tú ya sabes que tienes un speech con tu línea de auspicio ustedes tienen los mejores los mejores textos de contacto y en algún momento de esta conversación se va a dar la oportunidad de preguntar y tú qué haces y tú a qué te dedicas entonces en ese momento tú tienes la posibilidad ya sea de un nuevo socio o de un cliente y todo esto debe ser o sea debe terminar en productividad en tu negocio todo esto que tú estás haciendo en Instagram el objetivo es llevarnos a una llamada a un whatsapp a una demostración de producto que termine en un zoom que termine en un café para que tú ahí tengas la oportunidad de mostrar el proyecto que tenemos y demostrar los productos tan increíbles que tenemos entonces ese sería nuestro tercer consejo empieza a desarrollar esa habilidad de iniciar conversaciones en Instagram con personas desconocidas porque van a llegar muchas personas Enrique ya estuvo contándote que no importa la comunidad que tengas en este momento es momento de iniciar con esa comunidad y después te van a empezar a seguir personas que tú ni siquiera tenías idea pero ahí tienes una gran oportunidad de tener muchos seguidores de poder inspirar a muchas personas de tener auspicios de diferentes partes del mundo y de tener clientes en donde quiera que se encuentran entonces pues esos serían nuestros consejos que les queremos compartir que nos han llevado a tener resultados en Instagram Buenísimo Brenda y Enrique me encantaron todos los consejos que vieron de cómo fue esta transformación de cuando contestaron hasta ahorita y cómo siguen construyendo ese negocio cuéntennos cuál ha sido como el mayor aprendizaje que han tenido en esta transformación claro bueno el mayor aprendizaje uno de los aprendizajes que hemos tenido queremos compartirles algunos aprendizajes de pues en Instagram uno de los primeros es el perfil o sea un aprendizaje que tuvimos acá es ser atractivos con nuestras redes sociales ser atractivos con nuestras redes sociales o sea que tenga un perfil bonito que sea un perfil bonito que sea un perfil atractivo que sea por ejemplo que puedas poner es como tú es una ventana a todo lo que tú haces o sea que tenga una foto linda que tenga un nombre que tenga una descripción o sea que sea lindo todo lo que lo que tú estés publicando hay algunas veces que por ejemplo no sé subes una foto de cualquier cosa pero que no suma al negocio o sea que no suma a lo que tú estás haciendo entonces este ha sido uno de los principales factores de aprendizaje que nosotros hemos tenido limpiar nuestro Instagram o sea lo primero que aprendimos en todo este en todas estas clases que tuvimos es limpia tu Instagram pon una descripción linda que sea atractiva para que todas las personas que te empiecen a seguir pues sea como antojable que digan ah o sea que seas inspiracional que digas ay yo quiero ser como esa persona pero como lo comentaba Vero o sea no trates de imitar a nadie o sea sé tú mismo sé natural sé natural con todo lo que publiques y bueno es algo que nosotros hemos aprendido con todo esto que hemos visto de Instagram nuestro perfil bonito también queremos contarles acerca de unos factores de éxito que nos ha llevado pues todo esto del aprendizaje y es el primerito fue un factor de éxito para nosotros fue animarnos a pesar de animarnos a pesar del miedo porque antes cuando nosotros no teníamos este conocimiento de Instagram pues sí publicábamos cosas sí publicábamos fotos sí publicábamos historias pero no iban enfocadas a nada o sea solamente era como mostrar tu comida o mostrar algún lugar al que viajabas o sea no era intencionado ¿no? entonces un factor de éxito que tuvimos fue publica o sea atrévete a pesar del miedo hazlo no pasa nada nadie te va a juzgar o sea no importa algo que también aprendimos fue que no no publiquemos o sea que nuestras publicaciones no vayan enfocadas a una persona porque muchas veces lo que publicamos en Instagram pues nos da miedo como ay ¿qué va a decir no sé fulanita ¿no? o ¿qué va a decir mi amiga? o sea no no hagas tus publicaciones enfocadas solamente en una persona tienes una comunidad que te está viendo y es a todos ellos los que debemos de dirigir nuestras publicaciones siempre aportando valor nosotros teníamos miedo antes de publicar de grabarnos o sea de subir historias pero decidimos aventarnos decidimos aventarnos a este mundo de Instagram y hemos tenido una evolución después de tomar todas estas clases que nos ha permitido Amboy o sea toda esta información es súper valiosa porque te lleva a tener resultados en Instagram te lleva a tener más seguidores te lleva a tener auspicios te lleva a tener clientes y lo hacemos intencionado entonces ¿qué te puedo decir? que te animes o sea atrévete a pesar del miedo no importa el que dirán o sea no importa que digan lo que sea tú anímate porque tú sabes que quieres crecer y tú sabes que vas a tener resultados en Instagram así es imagínense hay millones de personas y uno preocupado por qué va a decir una persona qué va a decir tu mamá qué va a decir tu suegra qué va a decir la persona que probablemente en algún momento te criticó porque arrancaste tu negocio de Amboy olvídate de eso porque hay miles y miles y millones de personas como ahorita nos estuvo comentando Adriana bueno ahora sí les vamos a pasar algunos ejemplos porque queremos contarles pues estos factores de éxito que nosotros hemos tenido en el negocio y quiero contarles un poquito yo estoy súper enfocado y perdón que lo repita tanto pero el valor el valor el valor que tú le estés dando a la gente pues bueno nosotros nos dimos cuenta de algo amigos y es que hay algunos formatos en Instagram que son súper ¿cómo sería la palabra? viralizables o sea se viralizan rápido es como si Instagram le soltara la cadena a este tipo de publicaciones ¿me entiendes? hay algunas cosas en las que tú dices ay publiqué y casi no me le dieron like no hubo interacción pues bueno hay otros formatos en donde Instagram literalmente le suelta la cadena y eso corre por todos lados entonces esos formatos nosotros nos dimos cuenta que son video ¿verdad? que tú puedas hacer que te puedas animar a hacer eso va a correr porque hay algo bien interesante y es que todo lo nuevo que Instagram saque pónganse muy atentos todo lo nuevo que Instagram saque Instagram tiene ganas de que la gente conozca eso nuevo ese nuevo filtro esa nueva manera por ejemplo de no sé subir alguna cosa entonces Instagram le da mucho vuelo a eso entonces nosotros nos dimos cuenta que video le da mucha te permite que llegue a muchos lados segundo amigos nos dimos cuenta hay unas cosas que se llaman carrusel es una cosita que tú le das ¿verdad? ahorita voy a platicar un poquito de eso tú le das por ejemplo swipe ¿verdad? y estás viendo cuatro o cinco hojitas y tú puedes por ejemplo hacer algún tipo de tutorial carruseles se llaman o tienes por ejemplo los reels que son fabulosos ¿verdad? son increíbles y son muy fácil la verdad que de hacer y más si le vas agarrando la onda nosotros al principio no sabemos cómo poner alguna canción no sabemos por ejemplo cómo colocar un texto pero acuérdense lo que decía Bren anímate el peor contenido es el que literalmente no se hace o sea anímate ándale el que no se sube es como el plan ¿verdad? el peor plan es el que no se da entonces igual es en el tema del contenido entonces esos fueron los tres que nosotros nos dimos cuenta que generan pues bueno que se hacen virables entonces ¿qué pasa? entre más personas o más la cadena Instagram le suelte ¿qué pasa? pues llegas a más personas más interacción y más posibilidades de que tú puedas iniciar conversaciones entonces yo les quiero poner unos ejemplos amigos ahorita les vamos a decir lo que nosotros hicimos hemos creado reels y la verdad que hay por ejemplo uno que fue como de pareja que llegó a medio millón de views y un montón de likes era impresionante yo hasta me cansaba de agregar ahí personas y pues bueno de empezar a interactuar con personas pero les quiero platicar de dos específicamente que en lo personal hice y el primero tiene que ver con la inspiración recuerdan el tema del valor que nosotros decidimos de este reels vamos a ver este reels el de la construcción ok amigos este reels les quiero contar un poquito miren como cuando tú volteas a ver tu historia te vas a dar cuenta que tienes mucho que contar y mucho que inspirar yo trabajaba en Canadá construyendo puentes era soldador soldaba construía puentes y andaba con mis manos todas sucias eso amigos mi historia me permite hoy en día inspirar a las personas y decirles tú puedes y estoy seguro que aquí en este lugar hay personas que hacen cosas más complicadas que hacer el negocio de Amway y que probablemente hoy te ensucias tus manos haciendo ese trabajo que tú haces y después sales a construir tu negocio amigos tienes que contar tu historia y tú puedes inspirar a miles de personas este reels alcanzó como cien mil views muchísima interacción y mucha gente compartiéndolo porque esto es lo mejor de todos es que este reels en lo personal nos generó más de 350 seguidores en los cuales yo me iba viendo quienes no hacían Amway quienes no eran del negocio quienes no eran amigos nuestros para iniciar una conversación y contactarlos entonces este es un ejemplo de cómo tú puedes inspirar a las personas busquen tu pasado busquen lo que haces busquen lo que estás haciendo día a día el segundo les quiero contar este es un reel educativo a mí me gusta mucho leer me gusta mucho leer como a todos los empresarios y pues bueno yo tengo una pequeña técnica de cómo leer un libro cada 10 días entonces se me ocurrió hacer un reels de cómo yo leo un libro cada 10 días entonces yo creo que más de uno va a estar interesado acá entonces les dejo el reels ahora vamos a dividir el libro 253 hojas entre 10 días nos da a 25 hojas por día y lo vamos a dividir entre dos noche y mañana 12 hojas ok amigos este es el reels de cómo leer un libro en 10 días ok bueno cuando lo publicamos este reels llegó como a 13 mil vistas ok pero acuérdense la gente te va a empezar a seguir por el valor que tú le estés dando a las personas entonces ¿qué pasó amigos? ahorita James lo mencionó muy bien y es que no se trata de likes se trata del del enganche que hay con la información yo les quiero decir a mí de verdad no me importaban los likes que le dieron a este reels ni a cuántas vistas llegó el instagram te permite ver qué pasó con ese reels o sea ver las entrañas del reels qué es lo que pasó y eso se llaman estadísticas bueno las estadísticas para mí lo más interesante fue que 500 personas lo compartieron en sus historias y eso yo me metía y veía que todo el mundo todos mis amigos lo estaban compartiendo y 850 personas lo guardaron quiere decir que este reels es de mucho valor para las personas y lo guardan porque quieren volver a recordarlo no quieren que se les pierda y dónde lo vieron y toda la onda entonces amigos tenemos que crear contenido de este tipo entonces mucha gente nos escribía gracias 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 oye ¿y de dónde eres? ¿de dónde eres? ¿y qué estás haciendo? y como decía Bren mira tu perrito aunque esté feo y todo ese tipo de cosas y saludaba y saludamos y toda la onda y pues bueno eso amigos pues bueno por supuesto que genere interacción y hay posibilidad de crear pues nuevos grupos nuevas organizaciones porque una persona te atreviste a platicar con una persona también quiero platicarles un poquito de los que son los carruseles si me ayudan por ejemplo con la lámina miren esto amigos esto es un carrusel vamos a darle play a ver si se puede no sé si se va a ver pero amigos este es un carrusel y este carrusel la verdad que a mí me encantó fue uno de los que más nos funcionaron y este carrusel amigos pues bueno tú vas a ver cómo le das swipe ¿verdad? y es súper fácil pues bueno hacerlo ¿verdad? con una aplicación externa tú lo puedes hacer ¿verdad? y estos literalmente otra vez vuelven a lo mismo Instagram le da o sea rienda suelta a esto no se entienda en otros países los viraliza ¿verdad? y le da la oportunidad que esto se viralice un montón entonces ¿qué es lo que pasó? que estos carruseles pues le agregan mucho valor a las personas y son información bien simple ¿te fijas? siete hábitos que tienes que dejar ya ¿no? y son consejos que probablemente escuches de tus diamantes de tus esmeraldas y nosotros lo materializamos lo que nosotros aprendemos de nuestros diamantes lo pasamos a un carrusel y eso a la gente le encantó ¿verdad? entonces preguntan ¿cómo se hace un carrusel? ¿cómo se hace un carrusel? ¿cómo se hace un carrusel? ¿cómo se hace un carrusel?